Este miércoles presentaron el proyecto denominado Prácticas Coeficientes para la adecuada racionalización del papel en la gestión pedagógica y administrativa en los colegios de la provincia del Santa. Al respecto, Esther Vázquez Chan, promotora del proyecto educativo y docente del Instituto Superior Pedagógico, anunció que propusieron una ordenanza regional donde plantean normas como usar escritos por ambas caras e incentivar el uso del papel bulky, a fin de reducir hasta en un 60% el consumo del papel bulky. Bueno, nosotros normalmente estamos colocando ahí algunas estrategias, pero vamos a elaborar unas normas. Por ejemplo, usualmente los documentos que entregamos a cualquier institución tiene que ir en una sola cara y muchas veces tiene que ir con una hoja de respeto. Eso en la ordenanza se estaría obviando y podríamos utilizar los escritos por ambas caras como hacemos nosotros. También se trataría de incentivar un poco el uso del papel bulky, que el costo y la materia prima con la que se elabora es mucho menos dañina para la salud y también más económica. Y así una serie de estrategias porque vamos a elaborar una norma. Este proyecto, el señor Berríos, el coordinador de la UNESCO en el Ministerio de Educación, es el que nos está, diríamos, un poco asesorando y monitoreando para poder lograr el objetivo a más tardar en la quincena de noviembre de este año. Velázquez Chan recordó que el próximo 4 de abril se reunirán en una audiencia regional para exponer las normas de la propuesta de ordenanza regional para dar a conocer los alcances y poder obtener la ordenanza, la cual disminuiría en más de un 60% el uso del papel. Debemos saber que una sola hoja de papel blanco requiere 370 centímetros cúbicos de agua limpia para ser producida. Además, que fabricar mil kilos de papel bond implica un consumo de 100.000 litros de agua y de ellos un 10% de líquido altamente contaminado se vierte a los ríos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!